Ahora para ustedes, por primera vez, con mucha emoción, esto es Narcisista. Dicen que hay que rezar por mí, tan preocupados, pero yo veo que estoy rezando tanto, es para el mundo, de aquellas suspicions, hay gente entre mí. Cuanto amor. Critíquenme un poco más, me encuentro entretenida y escuchar todo lo que sé, lo que más sé. Déjame pedirme un poco más. Porque tú no sabes nada, corres la voz y no te calles, meta por los oídos y simplemente digo... Déjame negar la lista, no soy loca ni malichista. Dice que soy egoísta, conste nada a narcisista. Ya no sé qué hacer No le debo el punto a pretender No intento más Porque yo ya sé Cantar de las cocinas, ellos ríen hablando Posiciones, intenciones, siempre salen sobrando No creas que me engañan con el que estás Porque tú no sabes nada Pones la voz y no te callas Me da todos los oídos y simplemente digo La, 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 la La, 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 la Dejen de negar la lista No soy loca ni maricista La, 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 la La, 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 la Dicen que soy egoísta Condenada a narcisista La, 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 la Dicen que soy egoísta Y, además, el dejo Yo soy egoísta Y, además, el del aire ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!